Hola amigos, ¿qué tal estáis? Espero que estéis muy, pero que muy bien. Pues sí, aunque no os lo creáis, como habéis visto en la entradilla, hoy vamos a darle vueltas de nuevo a cómo ahorrar dinerillo en la factura de la luz. Algunos de vosotros recordaréis estos vídeos que hice hace unos cinco años o así, desde entonces, ha cambiado algo el mercado, sobre todo el nombre de las compañías y alguna ley nueva que ha entrado, pero lo que me ha motivado para hacer este vídeo de nuevo, dándole vueltas al tema de la factura de la luz, son los comentarios que estáis dejando en los distintos vídeos del canal de YouTube, porque parece que aún hay dudas sobre cómo ahorrar en la factura de la luz. Así que lo vamos a ver muy, muy resumidamente para que veáis lo fácil que es. Como os digo, en estos cinco años no ha cambiado muchísimo la cosa, algo ha cambiado, pero no muchísimo, y los pasos que podemos seguir para ahorrar unos cientos de euros anuales en nuestra factura de la luz, pues son prácticamente los mismos que hace cinco años y son estos de aquí que tenemos en la pizarra y que vamos a ver ahora mismo. El primer paso que podemos dar, que es súper sencillo, es mirar si estamos en el mercado libre o en el mercado regulado. Eso ya lo expliqué en qué consiste el mercado libre y el mercado regulado en este vídeo de aquí. Pondré los enlaces a los vídeos en el comentario del canal. Ya lo expliqué entonces y no os voy a explicar lo que es ahora, pero deberíamos, para bien, para ahorrar, deberíamos estar en el mercado regulado con la tarifa PVPC. Lo veremos ahora después. La segunda cosa que podemos hacer es ver si tenemos derecho al bono social, si somos un colectivo en riesgo de exclusión social, quizá podamos beneficiarnos del bono social. El tercero, que no hice énfasis hace cinco años, pero que ahora hago muchísimo énfasis, porque ya he comprobado en mí mismo y en los distintos puntos de suministro que tengo, que es un ahorro acojonante, es la discriminación horaria. Y el cuarto paso sería reducir la potencia. Aunque parezca algo complicado, de verdad, de verdad, de verdad, que no es complicado, solamente hay que tener un poco de paciencia. Tengo varios amigos, familiares que lo han conseguido. Incluso mi hermana tuvo la fortuna de, en una sola llamada de teléfono, ella está con Endesa, en una sola llamada de teléfono consiguió hacer las cuatro cosas. Consiguió casarse al mercado regulado. Consiguió contratar el bono social, porque cuando ella lo hizo, por tener menos de 2,3 kW contratado, directamente tenías acceso al bono social. Ahora no es así. Contrató la discriminación horaria y redujo la potencia en solo una llamada de teléfono. El primer paso que podemos dar, y lo pongo como el primero porque es el más sencillo, es comprobar que quien nos está suministrando la luz en casa es una comercializadora de referencia. Aunque parezca increíble, bueno, en realidad no resulta increíble porque las eléctricas hicieron muchísimo esfuerzo en que así fuese, según el último informe, no el último, según el informe, sí, creo que es el último, de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, en su informe del 2018, de 29,4 millones de puntos de suministro eléctrico en España al final de 2018, el 62% estaban contratados en el mercado libre. Es que me parece increíble. ¿Por qué han hecho las eléctricas tantísimo esfuerzo en que la gente contrate la luz en el mercado libre? Pues porque ganan más dinero. Amigos míos, es que no son ONG, obviamente, quieren que la gente lo contrate en el mercado libre porque son tarifas más caras y ganan más dinero. Por lo tanto, primer paso, cambiarnos y volver donde hemos estado toda la vida, que es en el mercado regulado. Yo soy consciente de que esto genera bastante confusión porque muchos de vosotros me lo habéis dicho, y la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, de las Comunicaciones, iba a decir, no, eso era antes de la competencia, también es consciente de que esto era así y genera muchísima confusión en los consumidores. Por eso, la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, hacia el 2018, obligó a las compañías eléctricas a cambiar el nombre de su versión del mercado regulado, de forma que no creasen confusión en el consumidor. Y así, por ejemplo, Iberdrola, ahora el logotipo o la marca de Iberdrola es comercializador de último recurso. En el caso de Endesa, la versión de Endesa del mercado regulado se llama Energía 21 comercializadora de referencia, y en el caso de Naturgy se llama comercializadora regulada del grupo Naturgy. En resumen, llamamos por teléfono a la comercializadora regulada de nuestra zona, Iberdrola, Endesa, Naturgy, la de toda la vida, que coincide con nuestra distribuidora. Y le decimos, hola, soy fulanito de tar, con la factura que tengamos ahora, donde tenemos el código unificado de punto de suministro, el CUPS, que nos lo pedirán, y decimos, quiero contratar la tarifa PVPC, y dentro de la tarifa PVPC, pues quiero contratar la tarifa con discriminación horaria, que ahora veremos lo que es la discriminación horaria. En una llamada de teléfono, esto lo tenemos solucionado, y nos aseguramos que vamos a tener una tarifa barata, es la del precio de mercado, la tarifa regulada, y no nos van a engañar con movidas de, ahora un seguro de suministro de no sé qué, ahora un servicio de valor añadido de no sé cuántos, ahora el seguro para reparaciones de la casa, no. Todo eso son engaños. Lo único que queremos es que la luz entre por nuestro contador y tener luz, y ya está. Eso es lo único que queremos. Respecto al bono social, antes de que entrase el Real Decreto Ley del 15 de 2018, que trajo muchísimas cosas buenas, o sea, solo hay buenas palabras para esto, a pesar de que quitó el bono social en ciertas circunstancias, como digo, antes de esta ley, simplemente por el hecho de tener menos de 2.300 o menos kilovatios de suministro contratados, ya tenías derecho al bono social. Lo que estábamos en esa situación, que éramos muchísimos los que presumíamos de vivir con 2.300 vatios, pues bueno, se nos acabó ese chollo, ¿vale? Y ahora el bono social está más específicamente destinado a personas consumidoras vulnerables. Entonces hay una serie de requisitos, van asociados al IPRE, entonces gente de parados de larga duración, jubilados, o personas que tienen muchas cargas familiares, bueno, hay una serie de requisitos que pueden solicitar el bono social y le hacen un gran descuento en su factura mensual. Así que comprobar si tenemos derecho al bono social es la segunda cosa que yo haría. No nos cuesta trabajo comprobarlo y si tenemos derecho a ello, lo pedimos. Y la tercera forma, aunque aquí pone un 4, pero es la tercera que estamos viendo en el vídeo, la tercera forma de reducir nuestra factura de la luz es reduciendo la potencia que tenemos contratada. He llegado a ver casos de casas donde tienen contratados 5.000 y pico vatios y les he propuesto que redujesen la potencia y me dicen que ¿cómo van a poder vivir con menos de 5.000 vatios? Es que me quedo, me quedo, o sea, son cosas, entiendo y respeto que hay gente que le gusta vivir sobrada o que pueden tener algún miedo, pero vamos, yo vivo con 2.300 vatios y lo tengo en una de mis casas y lo tengo absolutamente todo eléctrico, calentador eléctrico, vitrocerámica, en mi casa de Madrid también estamos viviendo con 3.200 vatios, creo, y es absolutamente todo eléctrico. Me parece increíble que haya gente que dice que necesita para vivir 5.000 y pico vatios. Pero bueno, hay de todo en la viña del señor. Bien, muy sencillo, si creemos que podemos reducir la potencia, en el libro que voy a escribir os diré cómo podemos comprobar la potencia que necesitamos porque afortunadamente con los contadores inteligentes, ahora nos conectamos con nuestro usuario a la web de la distribuidora y podemos ver en tiempo real el consumo que estamos teniendo en cada momento. O incluso podemos ir a nuestro contador y dándole a unas teclecitas podemos ver el consumo instantáneo que estamos teniendo en ese momento. Entonces así podríamos saber la potencia máxima que realmente necesitamos. Resumiendo, a la pela, ¿qué es lo que nos importa en este vídeo? Por cada kilovatio que reduzcamos la potencia que tenemos contratada, nos vamos a ahorrar aproximadamente unos 4,25 euros al mes. Es decir, si tenemos contratados 4.500 vatios y lo reducimos a 3.500 vatios, nos va a suponer unos 4,25 euros menos al mes. Al cabo del año son 50 euros al año. En números redondos, reducir la potencia a 1.000 vatios nos va a suponer al año unos 50 euros de ahorro. Una cosa muy buena que trajo también el Real Decreto Ley de 15 de 2018 es que ya no existe el rollo aquel de las potencias normalizadas que nos decía No, 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 no puedes contratar 2.500, solo puedes contratar 2.300 o no puedes contratar 3.600 porque la potencia normalizada es 3.300. No, ahora afortunadamente ya no es así y podemos contratar en rangos de 100 vatios, de 0,1 kilovatios. Es decir, podemos contratar 2.300, 2.400, 2.500 e incluso 500 vatios. El suministro que tenemos contratado en una escalera de uno de mis pisos, tenemos contratado 200 vatios para el suministro de la luz de la escalera porque no hay ascensor y las bombillas son de bajo consumo y redujimos la potencia contratada a 200 vatios con lo que nos viene un recibo de 2 euros y pico al mes. Esto es un truco para las comunidades de vecinos. Bajar radicalmente la potencia que tenéis contratada en la comunidad. En resumen, por cada 1.000 vatios que reducamos la potencia, 50 euros al año que nos ahorramos. Y he dejado para el final la releche del ahorro, que es la distribución horaria, la famosa tarifa 2.0 DHA. Aquí podéis ver que he puesto entre estrellitas rojas el Real Decreto Ley 15-2018 de 5 de octubre. Fue un Real Decreto que yo lo tengo impreso y lo tengo pegado en la pared y le tengo puestas velas porque fue magnífico. Fue con el gobierno socialista, creo. Por esto no quiero decir nada, pero no sé si son casualidades o no, pero bueno, es lo que hay. Este Real Decreto trajo muchísimas cosas y entre ellas obligó a las compañías a que en cada facturita nos informasen abajo, en el pie de página, de lo que nos hubiese costado esa factura en caso de tener contratadas otras tarifas. Por ejemplo, dejo la ordenada. Esta que tengo aquí. Aquí dice, tal y como establece el artículo... Vale, en esta factura en concreto, es un domicilio donde no hacen una política activa por el ahorro y la discriminación horaria. ¿Vale? Ya os digo que les da lo mismo. Ellos consumen de forma normal. No miran si es una hora u otra. Pues sin hacer absolutamente nada, dice, ¿qué precio hubiese tenido la factura con la tarifa de acceso sin discriminación horaria? 43,32 euros. Tarifa de acceso con discriminación horaria de dos periodos. 37,05. Tarifa de acceso con discriminación horaria de tres periodos. 39,39. 37,38,39,40,41,42,43. Bien, pues en esta factura, si... Aquí no lo tiene, no lo tiene contratado este inquilino. Si hubiese tenido contratada la discriminación horaria en esta factura, sin hacer nada, sin hacer nada, se hubiese ahorrado 6 euros. Solo en una factura. ¿Vale? Y esto, el Real Decreto Ley 15 de 2018, le obligó a las eléctricas a informarnos en cada factura, cada mes. Sí o sí, deberíamos tener contratada la discriminación horaria. Mirad, en mi caso, he ido a la web de mi distribuidora, he descargado todo el histórico de consumo de los últimos cuatro meses. Bueno, de los últimos cuatro meses, no, de octubre a enero. Con ese ficherito, en un punto CSV, me voy a la web de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, lo subo ahí, y hay un simulador que me dice cuánto habría pagado en el periodo analizado con otro peaje de acceso. Pues bien, si no hubiese tenido la discriminación horaria contratada, hubiese pagado 212 euros, ¿vale? Teniendo la discriminación horaria contratada, he pagado 158. Eso ha supuesto 54 euros de ahorro en cuatro meses. 4 por 3, 12, en un año, 162 euros de ahorro. 162 euros de ahorro y 50 euros de ahorro que tengo porque me reduje la potencia que tenía contratada, pues ya tengo 200 euros de ahorro por hacer el punto 3, el punto 4 y el punto 1. 200 euros de ahorro en mi caso, que consumo poco, poco, poquísimo. En el caso de familias que consuman más, en lugar de 200 euros probablemente estaremos hablando de 300, 400 euros haciendo estas tonterías que en la mayoría de los casos podemos resolver con una llamada de teléfono. Quiero ver un ejemplo final para que veáis hasta qué punto pueden ser bajas las facturas de la luz. antes os he comentado el caso de una factura de la luz de dos y pico euros en la comunidad de vecinos porque tenemos contratado solo 200 vatios, pero en esa misma comunidad de vecinos tengo un piso donde, mirad el ejemplo, esta factura es de agosto y resume muy bien todo lo que hemos hablado en este vídeo. Primero, el suministro lo hace la comercializadora de referencia de Iberdrola, comercializadora de último recurso, tienen contratado discriminación horaria y la potencia es muy baja. En el concreto, en esta factura tienen contratado estos chicos 1725 vatios. ¿Por qué tan poquito? Pues porque el calentador es de gas y la vitrocerámica en la cocina es de butano. Tanto calentador como cocina de butano. Teniendo eso de butano no necesitaban mucha potencia con 1725 kilovatios en este caso pues tiene más que de sobra. La factura de agosto fue de 13,69 euros. ¡Wow! 13,69 euros haciendo un consumo en el periodo punta de la discriminación horaria de 16 kilovatios y un consumo en el periodo valle de 26 kilovatios. Este ejemplo quizás es un caso extremo pero nos sirve para ilustrar muy bien cómo podemos ahorrar en la factura de la luz utilizando estos puntos que hemos visto en el vídeo. Bueno chicos y esto ha sido todo. No os dejéis engañar por las compañías eléctricas porque os contaré en un pequeño libro que estoy preparando y que se habrá publicado en unos meses hablando sobre el tema. Son un poquito ladronas así que no os dejéis engañar por ellas. Habéis visto que es posible tener una factura de la luz chiquitita y si tenéis alguna duda sobre cómo proceder os invito a dejar vuestras dudas en los comentarios de este vídeo. Recordad ser felices y que las compañías eléctricas no os amarguen la vida. Chao chao nos vemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!